Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra madre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Hablemos de liderazgo. Lo primero que hay que hacer al hablar de liderazgo es algunas precisiones semánticas. Entonces, una primera parte de nuestra charla va a ser lo que llamamos el universo semántico del liderazgo. Es una palabra que hoy se utiliza mucho, a veces mal, otras veces bien, como suele suceder. En la segunda parte vamos a hablar atentados contra el liderazgo. Atentados contra el liderazgo. Y por último, vamos a comentar sobre la relación entre caridad y calidad en nuestro liderazgo. Universo semántico, atentados y luego esa unión entre caridad y calidad. Empezamos en el universo semántico. La palabra lider es relativamente reciente en el español, tiene ya unos años, proviene de la lengua inglesa. La palabra en inglés es L-E-A-D. D de dedo al final, L-E-A-D, que se pronuncia lead. Entonces, to lead es ir delante, es guiar, es marcar una ruta. Por ahí empezamos. O sea, el líder es el que muestra un camino, pero lo muestra con su propio movimiento. Esto es importante. Es la diferencia entre un teacher que enseña y un líder que guía. Porque en la lengua inglesa, el lead, el guiar, nunca es estático. Es decir, el líder no es el que muestra y vayan, ¿no? Como se dice en mi país, animémonos y vayan. No, el líder se mueve y con su movimiento guía. Este es el punto de partida de nuestra reflexión. Palabras afines. Liderar significa guiar, influenciar, impactar, transformar. Les invito a que por un momento nos deleitemos, creo que puede ser otra palabra, nos deleitemos en esa pluralidad, en esa rica semántica que acompaña el verbo liderar. Guiar, impactar, influenciar, transformar. Observa que lo mismo que se dijo de los medios de comunicación pasa con el liderazgo. Así como se pueden utilizar bien o se pueden utilizar mal los medios de comunicación, el liderazgo es una herramienta poderosa que puede utilizarse para el bien o para el mal. Así encontramos líderes políticos desastrosos. Encontramos líderes sociales magníficos, líderes religiosos que han marcado su época para siempre. Leyendo una breve biografía de San Bernardo, decía, San Bernardo llena el siglo XII. El siglo XII es el siglo de San Bernardo. Claramente un hombre líder. En nuestra comunidad dominicana recordamos con cariño al segundo maestro de la orden. El fundador fue Santo Domingo. Nosotros utilizamos el término maestro de la orden para referirnos al que tiene ese cargo de máxima autoridad. Bueno, el maestro de la orden, primero, pues fue Domingo de Guzmán. El segundo se llamó Jordán. Jordán de Sajonia. Y era un hombre de un tremendo liderazgo, especialmente entre los jóvenes. Tanto que cuando se sabía que él iba a predicar en una población, antes de que él llegara, semanas antes de que él llegara, los astres de la región empezaban a hacer hábitos. Porque ya se sabía que por donde él iba pasando, había una estela de muchachos que sentían el impulso de entregarse a Dios. En vida suya, Jordán de Sajonia le dio el hábito a cerca de mil novicios. Si tenemos en cuenta que él mismo, Jordán, murió prematuramente en un accidente náutico, un naufragio, pues vemos la capacidad de liderazgo de este hombre. Así sucede con muchos otros. Eso es lo propio de la santidad. Es muy importante que desde el principio nos demos cuenta que la santidad y el liderazgo van muy unidas. Es muy importante. Hombres como Pablo VI, beatificado, o como Juan Pablo II, ya canonizado, muestran que el llevar multitudes, por supuesto, hacia Cristo, el atraer, guiar, impactar, influenciar multitudes, eso es nuestro. Eso es muy propio nuestro. Es decir, el fracaso, el fracaso estéril, porque existe el fracaso aparente, que es el fracaso de la cruz. La cruz parece un fracaso, en realidad es un triunfo. Pero el fracaso entendido con todas las letras, el fracaso como esterilidad, el fracaso como frustración de la que nada nace, eso no es cristiano. Eso no es cristiano. Lo nuestro es el resultado majestuoso, el resultado maravilloso, eso es lo propio. Y si pensamos en nuestros fundadores, cada uno piensa en su respectivo fundador, fundadora, ustedes recuerdan que siempre en los fundadores hay anhelos de algo grande. ¿En dónde se encuentran ustedes un fundador que diga, yo quisiera llevar, siquiera unas ocho jovencitas a Cristo? Quisiera llevar, tal vez unos tres, dos, tres muchachos hacia Dios. ¿En qué piensa un Don Bosco? ¿Cómo son incluso sus sueños, literalmente? Ejercitos de jóvenes que están llegando a los pies de la auxiliadora, que están llegando a los pies de María, que están adorando la Eucaristía. Entonces no le tengamos miedo a asumir lo que es nuestra vocación propia. Nuestra vocación propia es el mundo para Cristo. Esa es nuestra vocación propia. En cuanto a evangelizadores, por supuesto, ya explicamos que el liderazgo empieza en el movimiento del líder. El líder no es el que simplemente señala, el líder guía moviéndose. O sea que el primero o la primera que tiene que vivir en plenitud el camino del liderazgo, pues es el que está liderando. Bueno, esa es la primera idea que encontramos en esto del universo semántico. Deleítate en lo que eso significa, influenciar, impactar, transformar. Y luego pregúntale a tu corazón y te darás cuenta que eso es lo que tú también quieres. De hecho, incluso la vida contemplativa, alguien podría decir, no, la vida contemplativa es apenas ahí quietecita. Digamos que el cuerpo queda confinado a una geografía limitada. Pero leamos a Santa Teresa del niño Jesús. ¿Cuáles son sus anhelos? El mundo ardiendo en llamas de amor. El mundo. Por algo ella es copatrona de las misiones, siendo monja de clausura. O sea que lo nuestro es eso. Pensar en chiquito no es propio de la vida religiosa. Es que no es propio. No cabe. Es la antítesis. Y hay algo muy hermoso. El primer día nos hablaba de maternidad espiritual, María José. Y fíjate cómo, cuando una mujer encuentra el llamado de Cristo hacia la vida religiosa, normalmente lo que está pensando es en tener más hijos espirituales que los hijos biológicos que iba a tener. Hay casos de mujeres que han tenido hijos biológicos en gran cantidad. Por ejemplo, Lapa Benincasa, ese era su nombre, Lapa Benincasa, tuvo un total de 25 hijos. Ese fue el total. Y la número 24 fue Catalina. O sea que hay gente que tiene muchos hijos biológicos. Pero eso tiene grandes límites. Pensemos en una educadora que realmente está formando para Cristo. Son incontables sus hijos espirituales. Y eso es propio del liderazgo. Segundo punto en esto de la noción en el universo semántico. Un segundo puntico. Tengamos en cuenta que solo hay una manera de liderar. Y nos la muestra Cristo en el Evangelio. Liderar con autoridad. ¿Recuerdas cómo desde las primeras páginas del Evangelio a la gente le llama la atención? Este enseña con autoridad. No como los escribas. Y esto llama mucho la atención. Me puse a investigar qué quiere decir autoridad. Desde sus raíces. Y resulta que autoridad, en latín autoritas, está vinculado con la palabra autor. El autor, el autor de un libro, el autor de una obra de teatro, el autor de un ensayo, de un escrito, de una tesis. Autoridad y autor están vinculados. ¿De qué manera se vincula esto con el liderazgo? Pues que solo hay una manera de liderar y es con autoridad. Porque fíjate que cuando una persona no nos convence como líder, de una vez la acusación que se hace es, usted no tiene autoridad. Y apenas le decimos a una persona, usted no tiene autoridad, ya prácticamente lo que esa persona diga, a menos que sea absolutamente forzado por la ley, literalmente no nos importa. Dicho sea de paso, este es uno de los valores necesarios en nuestra consagración y en nuestros votos. Apenas se ve que una persona pretende seguir su propio plan y está en desobediencia con su comunidad, ya esa persona pierde autoridad frente a nosotros. Cuando llegan los escándalos afectivos, sexuales, ¿qué se pierde? La autoridad. ¿De qué me vienes a hablar tú? Y ahí se termina el liderazgo. Entonces, en el segundo punto de este universo semántico, estamos mencionando el vínculo inseparable entre liderazgo y autoridad. Porque eso quiere decir que si cada uno de nosotros, si cada una en particular de ustedes, amadas religiosas y consagradas, si cada una de ustedes de verdad quiere prestarle a Cristo y a la iglesia un servicio de liderazgo, quiere decir que cada una ha de llenarse de autoridad. ¿Pero qué es eso? Pues ya dijimos, autoridad está ligado con autor. Y el autor es el que escribe, es el que produce algo que lleva a su impronta. Y entonces, ¿cómo aplicamos esto al liderazgo? Tiene autoridad sobre mí el que escribe en mi vida. El que ha dejado algo escrito en mi vida. Al que yo le permito que escriba en mi vida. Fíjate lo que significa esto. Quiere decir que la primera y máxima autoridad no es la del gobierno, sino es la del ejemplo y la enseñanza. De hecho, pasando el tiempo, los que ya tenemos más de 25 años, ¿a quién recordamos con más facilidad? Al maestro. ¿Por qué? Porque resulta que, por ejemplo, en el caso mío, ya yo puedo contar cuántos provinciales he tenido, 4, 5, 6, no, ya, ni sé el número. No es lo más importante. Pero maestro, maestro de novicios, concretamente, ¿quién tuve? Uno. O sea que, la autoridad y el liderazgo particularmente están en esas personas. Esto es muy interesante. Pero, de un modo más amplio, tiene autoridad todo aquel que escribe en la vida de otro. Tener autoridad es ganarse el derecho de que mi palabra, mi ejemplo, incluso mis actitudes, queden escritas en la vida de otra persona. Muchas veces se compara la vida humana con un camino, o se compara, que viene aquí al caso, con un libro. Cuando empieza un año nuevo, es prácticamente un tópico decir, mira, es como si tuvieras un cuaderno nuevo. En nuestro caso, estamos empezando el año 2016, y es muy fácil imaginar el año 2016 como una especie de cuaderno, y de hecho hay agendas así, ¿no? Enero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, diez, y así sucesivamente. Entonces, en ese cuaderno, que está en blanco, cada día escribimos una página. Y esa página la escribes una vez para toda la eternidad. Puedes hacer mucha fuerza, concentrarte, dejar de respirar, revolcarte en el suelo, pero ya no puedes escribir más en la página que dice, Enero 5 de 2016. Y el libro del 2015, ya quedó debidamente empastado, archivado. Yo no puedo devolverme. Ay, no, no, espérate, espérate, me faltó algo del 2 de septiembre del 2013. No puedo devolverme a esa página. O sea que cada una de las páginas de mi cuaderno, de ese libro, que estoy escribiendo para la eternidad, es absolutamente preciosa. Cada una de esas páginas. Porque no la puedo volver a tocar. No puedo volver sobre ella. Lo que quede ahí, quedó para siempre. Ahora te das cuenta lo que significa tener autoridad. En el momento en el que yo le digo a una persona, por ejemplo aquí, a este amigo, le digo, Germán, escribe en mi página. Imagínate lo que eso significa. Escribe en mi página. Cuando le doy de mi atención, cuando le doy de mi aprobación, cuando le doy de mi discipulado, a un maestro, ¿qué le estoy diciendo? Escribe en mi libro. Y ese es el tipo de poder que Dios te da a ti. Cada vez que tienes una catequesis, cada vez que tienes una clase, cada vez que grabas un video, es eso. Algunos de los videos que publiqué hace unos años, han alcanzado, no millones, pero van alcanzando cientos de miles de visitas. Ese es un regalo, es un privilegio que yo no merezco y le pido a Dios que siempre lo haga bien. Pero ese es un gran regalo. Significa que hay cientos de miles de personas que en algún momento han dicho, bueno, de acuerdo, en mi página del 2 de septiembre de 2013, quiero que quede escrito algo de lo que dijo ese señor. Eso es tener autoridad. Eso es tener liderazgo. Dentro de este esquema, ustedes se dan cuenta cuál es el liderazgo que tiene, por ejemplo, una mamá. Ustedes se dan cuenta de lo que eso significa. ¿Y qué mamás conocen muy bien esta historia? Las mamás musulmanas. Las musulmanas sí saben, por si acaso a las católicas se les ha olvidado, que creo que sí. Porque las católicas, muchas no hayan la hora de, ¿cuándo vuelvo a la empresa para ser líder empresarial? Ay, Dios. Mujer, si tú supieras el poder de tu liderazgo. Leí una vez, y lo cuento con alguna frecuencia, que cuando la mujer musulmana está en su proceso de parto, y finalmente nace el niño, ella pide, reclama que le pasen al bebé. Ese bebecito todavía, para limpiar, todavía untado, acaba de nacer, con rastros de sangre seguramente, cordón umbilical, lo que sea. Ese bebé así como está, lo abraza a la mamá, y le dice las siguientes palabras, solo Alá es Dios, y Mahoma su profeta. Esas son las primeras palabras que oye el bebé. Alá es Dios, y Mahoma su profeta. Esa es la profesión de fe, del Islam, en su versión más condensada. Eso es lo primero que oye. Y luego el niño, y luego la niña, está oyendo a la mamá. Imagínate el liderazgo de las mamás. Por algo los poderes de esta tierra, necesitan destruir el liderazgo de las mamás. Por eso necesitan mamás estériles. Pero hay un refrán que es espantoso, que suena muy mal, pero que es muy cierto. Los países que no tienen hijos, tienen refugiados, y tienen inmigrantes. ¿Cuál es el país del mundo? Te lo doy con cifras, para no inventar nada. ¿Cuál es el país del mundo con la más baja, con la triste corona de ser la más baja tasa de natalidad? En el año 2014, del 2015 no hay cifras definitivas. En el año 2014, Alemania, Alemania, con la tasa más baja, ganándole, que es difícil, a Japón. Ganándole, que es bien difícil, a España, que tiene una tasa bajísima, y ganándole, que es muy difícil, a Italia. Esos tres, Japón, España, Italia, suelen disputarse la corona. Pero esta vez, Alemania les ganó a todos. Número de refugiados, slash, inmigrantes, slash, colados, en Alemania, en el año 2015, un millón, cien mil. Es decir, los hijos, que las luteranas, y las católicas, ya no saben cómo hacer, a las musulmanas, no se les han olvidado. Ellas todavía se acuerdan cómo se hacen hijos. Bueno, eso tiene un poder, ese es el poder del liderazgo de la mujer. Esto es importante, es un tema secundario, pero no quiero dejarlo pasar. Casi siempre que se hacen discusiones del poder, se hacen discusiones sobre el gobierno. Qué pesar, qué cortedad de mente, qué tristeza, qué bajeza en la discusión. Vamos a hablar sobre el poder. A ver, aquí quién gobierna y el otro gobierna, pero ahora gobierno yo, pero ahora me toca a mí. Las discusiones del liderazgo no son discusiones del poder. Las discusiones del liderazgo son discusiones de influencia. ¿Quién influye? ¿Quién marca el ritmo? Eso es lo que importa. Entonces, cuando tú planteas la discusión sobre el gobierno, de inmediato viene el tema. Bueno, y este padre, que ya me parece sospechoso, porque eso tanto hábito en esa cámara, está sospechoso el padre. Pero, ¿qué dijo el padre sobre sacerdocio de las mujeres? ¿De dónde viene esa discusión que se renueva, se recalienta y vuelve y se recalienta el sacerdocio de las mujeres? Viene de un esquema mental pobrísimo que tiene por lo menos tres fallas graves. Primera, la identificación del sacerdocio con el poder. Segundo, la identificación del poder con el gobierno. Y tercera, la identificación del gobierno con el liderazgo. Entonces, si tú cometes esos tres errores, que son errores en tu lógica y son errores sobre todo históricos y teológicos, mayúsculos, entonces te preguntas, ¿cuándo será? ¿Cuándo será que haya mujeres sacerdotisas? ¿Será que el Papa Francisco si abrirá la puerta o tendremos que esperar otros siglos hasta que al fin la iglesia abra las puertas para que haya mujeres sacerdotisas? Toda esa demagogia ¿de dónde viene? ¿de dónde viene? Viene de identificar poder con sacerdocio. A ver, en orden, sacerdocio con poder, poder con gobierno y gobierno con liderazgo. Cuando tú haces esa triple ecuación que es falsa, por supuesto, que es sofística, por supuesto, cuando tú haces esa triple identificación de inmediato dices, hay que hacer algo para ver cómo ordenamos. No sabemos si primero habrá que ordenar a la hermana sinforosa o a la hermana hipoplasia o cual vamos a ordenar, pero hay que ordenar alguna. Y entonces ya salió hace unos años un grupo de mujeres en Austria que de vez en cuando aparece Austria en las noticias casi siempre por alguna locura. Sí, me da pena con los austriacos, pero es que es así. Entonces salen cuatro austriacas o por lo menos la noticia viene de allá que nosotras ya nos ordenamos. Consiguieron un obispo de no sé dónde que hiciera un simulacro, por supuesto, profanación, hicieron un simulacro de ordenación. Ya somos sacerdotisas, ya estamos ordenadas. Pero eso proviene de una pésima comprensión de la semántica del liderazgo. ¿Cuál es la persona que más ha influido? ¿Qué más ha influido en el Papa Francisco? En toda su historia con los miles y miles de personas que ha tratado. ¿Cuál es la persona que más ha influido? Una mujer. ¿Cuál mujer? Él lo ha dicho. La abuela. No la mamá incluso, la abuela. Es que lo ha dicho varias veces. Creo que se dice nonna, ¿no? En italiano. Yo estoy feliz con estos papas que hablan italiano sin ser italianos porque a ellos sí les entienden. El italiano de los italianos me cuesta mucho trabajo, pero el italiano de los no italianos es más fácil. Entonces, el Papa varias veces ha dicho que las entrañas de su fe las tejió ¿quién? La abuela. Cuando vemos a este hombre aquí y cuando vemos lo que significa el Papa y cómo está hecho el corazón del Papa y quién cree el que se debe hacer en la iglesia, uno dice ¿tenía o no tenía poder la abuelita? Pues la abuelita tenía un poder gigantesco. Hay un país de Latinoamérica, no voy a mencionar cuál, en el cual se dice que propiamente quien planeó la campaña, quien eligió al presidente, quien definió a los ministros y quien es dueña de casi todo es la esposa del presidente. No digan por favor cuál es ese país. No digan cuál es ese país. Pero hay otro país que tampoco voy a decir cuál es, en donde hace mucho tiempo descubrieron que para entender por qué un hombre actúa como actúa, hay que seguir un criterio muy sencillo que se dice en el idioma de ese país Cherche la femme traducido por Buscad a la mujer. Es decir, todo hombre se explica por una mujer pero nadie ha dicho refiriéndose a una mujer Cherche l'homme. Eso no se dice porque no se dice por la razón muy sencilla de que mayor influencia tiene la mujer en el hombre que el hombre en la mujer. Más depende el hombre de la mujer que la mujer del hombre. Hay más viudas que viudos y no estoy hablando de problemas de criminología. Entonces fíjate cómo cambian las cosas cuando uno sitúa una buena una buena semántica en este tema. ¿Quién ha escrito más en tu vida? Pues básicamente la mamá. Mucho más de lo que incluso uno alcanza a decir. Y aquí hay una pequeña un pequeño recuerdo autobiográfico que quiero contarles. Ya les he dicho yo estuve viviendo unos años en Irlanda estaba haciendo allá mis estudios procuraba llamar con cierta frecuencia varias veces a la semana a mi familia teniendo en cuenta los famosos medios de comunicación social. Y resulta que en varias ocasiones por lo menos dos o tres que yo me acuerde llamaba yo a mi madre ella vivía todavía en esa época llamaba yo a mi madre y ella me estaba hablando de cualquier cosa su vida fue siempre muy sencilla y terminó en una gran sencillez también. O sea que podía estarme hablando de sus amigas de las vecinas del sobrino del problema que tiene no sé quién de las matas del jardín ella estaba hablando de cualquiera de esos temas y de repente sin que yo me diera cuenta se me salían lágrimas no me estaba diciendo nada triste no me estaba haciendo ninguna declaración trascendental sobre lo que yo significo en el antes y después de su vida no me podía estar hablando de cosas así hasta que yo mismo me puse a analizar por qué me sucedía eso claro mi madre me hacía falta pero por qué me hacía falta por qué tenía yo esa reacción la única explicación es que el tono de su voz que es una de las cosas que más permanece en la vida el tono de su voz es el primer registro que yo tengo en mi disco duro entonces el poder de la voz de mi madre ya no la tengo el poder de la voz de mi madre es impresionante ahora entiendes por qué la guerra contra la maternidad hay que acabar con la maternidad hay que meter a todas las mujeres a las empresas a las gerencias hay que meter a todas las mujeres al mundo laboral y hay que poner en todas las cabezas la idea de que mientras no haya 50 y 50% excepto en las clínicas de maternidad espero espero pero todo tiene que ser 50 para qué eso para sacar a las mujeres de la crianza y sabes para qué para cumplir el antiquísimo ideal fascista aunque no existía la palabra el antiquísimo ideal fascista de Platón los niños le pertenecen al Estado ese es el resumen quitemos los niños del regazo materno quitemos los niños del cuidado de las mamás y dámelos dámelos pero pronto pronto que quería el alcalde ya terminó su fatídico su nefasto periodo este señor Petro Gustavo Petro en Bogotá que quería él que los niños de primaria recibieran talleres dictados por transexuales y homosexuales para que desde temprana edad para que desde los 5 6 7 años aprendan que hay gran diversidad miren como se besan dos hombres miren como es cuando una mujer se enamora de otra mujer ya vieron niños ya aprendieron para eso quieren cancelar a la mamá para eso porque saben que la influencia el liderazgo el poder de la mujer es increíble y te aseguro que una payasa vestida de obispa una payasa vestida de sacerdotita es eso una payasa no es otra cosa y no hará daño es manipulable la maneja cualquiera yo he seguido la pista de las grandes líderes episcopalianas en Estados Unidos parece un programa de cuentachistes esas señoras eso es perder su feminidad y eso es perder su liderazgo en cambio la mamá esa si tiene poder esa si tiene liderazgo por eso es necesario cancelar a las mamás y por eso es necesario mandar a las mamás a que hagan cualquier otra cosa a nombre de un cierto feminismo ¿para qué? para que el Estado diga tus niños para mí esos son míos y yo haré con ellos lo que yo quiera para eso se trata terminemos la parte semántica queda entonces claro que necesitamos líderes o lo voy a decir mejor el mundo no es que necesite líderes no borren esa frase backspace 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 borre esa frase no diga el mundo necesita líderes diga más bien esta frase el mundo tendrá líderes seremos nosotros o serán otros así de sencillo el mundo tendrá líderes por una razón muy sencilla una razón que han estudiado varios filósofos casi siempre desde una antropología podrida lamentablemente caso típico Federico Nietzsche una antropología podrida apestosa bueno Nietzsche decía una cosa muy cierta decía la mayor parte de la humanidad necesita ser guiada y es verdad es verdad me causa gracia especialmente aquellos jóvenes que son rebeldes originales y claro las empresas ya le dicen mira te tenemos aquí el kit de la originalidad compra lo mismo que millones de jóvenes el kit que te hace único oye la frase lo mismo que otros millones tú también compras el kit que te hace único oiga y no como dicen mis amigos españoles empezando aquí por mi hermana como dicen los amigos españoles oye y no se enteran no se enteran se los dicen y no se enteran yo estoy comprando los zapatos que me hacen único lo mismo que todos los de mi cuadra todos los de mi manzana y todos los del Perú pero ya soy único y así los manejan así los manejan parece que hubiera titiriteros que por allá en algún lugar del mundo de pronto jalaran un hilo y dijeran cuando yo diga tres a tatuarse ¿de acuerdo? a la una a las dos a las tres todo el mundo corre póngame un tatuaje otro tatuaje yo quiero tatuarme necesito tatuarme son robots y todos a tatuarse tuve yo en mis años de estudio varios buenos amigos y amigas allá en Irlanda y me acuerdo una amiga precisamente no diré la nacionalidad pero había nacido muy cerca del santuario de Guadalupe y me dice un día mira te tengo la noticia yo no sé yo pensé como nosotros siempre hablábamos del grupo de hispanos la iglesia no sé qué pues no tenía ni idea me esperaba cualquier cosa hasta que me dijera me voy a casar lo que fuera te cuento una cosa ya me tatué me muestro por allá en la espalda que se había hecho un tatuaje la sensación la sensación es que cualquiera no cualquiera porque eso lo manejan con marketing un marketing muy inteligente mueve los hilos y dice bueno ahora listas a abortar y todo el mundo a abortar así de sencillo así nos manejan entonces en esto queridos amigos y amigas en esto no hay alternativa no hay alternativa o somos o mejor dicho la única alternativa es o los líderes somos nosotros para Cristo o los líderes serán otros así de sencillo y donde retrocede la fe que la llena superstición satanismo horóscopo brujería sectas es así de sencillo ya lo dijo con gran sabiduría el laico inglés muy famoso por su aguda inteligencia Gilbert Chesterton decía se deja de creer en Dios y se empieza a creer en cualquier cosa así de sencillo entonces la comunidad religiosa que no esté formando sus novicias para ser líderes está traicionando la misión de la iglesia de ese tamaño te lo pongo porque las religiosas que no aprovechen cada instante para escribir el nombre sacrosanto de Jesús en los corazones de los niños y jóvenes están dejando listo el terreno para el tatuaje listo pero los tatuajes esos tatuajes de cuerpo y alma ya no hablan de la gloria del Señor atentados contra el liderazgo atentados contra el liderazgo podríamos decir que son usos perversos de esta herramienta maravillosa por supuesto es un atentado contra el liderazgo la coacción al estilo de los tiranos al estilo de los déspotas la coacción que hace del líder una especie de capataz peor aún una especie de dueño del ganado dueño del ganado entre tantas aberraciones que Dios perdone a mi país entre tantas aberraciones que hemos tenido en los narcotraficantes colombianos recientemente todavía vive ese señor un tipo tan degenerado que cada mujer cada mujer con la que él había tenido relación siempre una relación déspota siempre una relación de yo la compro yo la uso yo la voto esa era la manera de relacionarse él con las mujeres cada una de esas le ponía un tatuaje con su nombre como ganado así tal cual es decir esa vaca es mía esa también esa también esa también así trataba él a las mujeres esa es la coacción es una desfiguración del liderazgo segundo ya esto es un poco más sutil desfiguración del liderazgo es el hiper control el hiper control es algo así como te domino dominando tu tiempo te domino dominando tu pensamiento eso es el hiper control y hay personas y ha habido tendencias en la iglesia en esa dirección controlar hablar absolutamente todo absolutamente todo este no es un invento reciente hubo una época en que una rama de los benedictinos tomó una norma que se llamaba la vita comunissima aunque suena italiano pues era latín vita comunissima y la vita comunissima que quería decir que salvo las labores higiénicas más personales salvo eso todo tenías que hacerlo al tiempo y todos tenías que hacerlo con otras personas esa era la vita comunissima esto es para decirte que la el fantasma la idolatría del hiper control ha existido durante mucho tiempo en la historia de la humanidad entonces que quiere decir como vivían esos pobres monjes pues quiere decir todos duermen obviamente mismo dormitorio no hay paredes no hay nada no pienses que se aseaban todos los días pero saltémonos esa parte luego viene desayuno todo ¿eh? ¿cuál desayuno? oración todos a la oración al mismo tiempo todos al desayuno al mismo tiempo todos a la biblioteca al mismo tiempo todos tenían que estar leyendo al mismo tiempo luego se para y todos tenían que escribir al mismo tiempo luego todos tenían que salir al descanso al mismo tiempo ese es un tipo de liderazgo no es el liderazgo de la coacción pero se parece bastante se llama hiper control es una manera de convertir al ser humano en una especie de robot en una prolongación del líder fíjate que en el fondo lo que está sucediendo es eso en el hiper control es decir si yo manejo todo tu tiempo te manejo a ti así de sencillo por eso uno de los desafíos interesantes en la vida consagrada hoy es como le enseñamos a la gente a estar sola de un modo productivo como le enseñamos a la gente a utilizar de una manera sana creativa limpia y ante Dios tiempo libre así como hubo esas exageraciones de la vida comunísima que era una cosa enloquecedora porque es vivir siempre así todos los días un día con otro es curioso que los primeros monjes allá en la época de San Benito definían la vida contemplativa con esta expresión vacare veo que significa quedar libre para Dios o sea que ellos oponían aquellos monjes benedictinos de la primera generación ellos oponían negocio y vacare veo la palabra negocio es la negación de ocio nec otsium de ahí viene negocio nec otsium no ocio y no ocio es decir sin descanso eso es lo que significa negocio entonces para ellos la grandeza de la vida contemplativa era aquí si es posible vacare veo eso significa que por favor queridas comunidades no caigan ustedes en la tentación de que si siempre tengo ocupadas ahí están las postulantes a esta hora espere espere a esta hora por ahí en unos 12 segundos deben estar pasando por esa escalera 9 8 7 6 5 4 ahí van ahí van luego espere dos minutos bajan por ahí espere 4 3 2 ahí bajaron esos robotsitos le crean una sensación de falsa seguridad al maestro o al prior o a la superior o al provincial pero eso es mentira donde Dios quiere reinar es cuando esta hermana está sola 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 como un hongo cuando esa hermana está realmente sola ¿quién es? ¿quién es ella cuando está sola? ¿quién es ella ante Cristo? ¿quién es ella ante Dios? varias veces nos decía Germán refiriéndose a esto nos explicaba el tema de de cómo hay una especie de obediencia falsa que es simplemente por complacer o simplemente por imitar pero todavía no has llegado al corazón de la persona no has tocado el corazón entonces el liderazgo falso del hipercontrol es la idea de que si yo les digo a todos brazo derecho brazo izquierdo y brazo derecho cabeza atrás cabeza adelante cabeza atrás que si los tengo como robots entonces los tengo controlados y resulta que la única parte que interesa a Dios es nada más falso y enfermo que el corazón ¿quién lo entenderá? yo el Señor penetro el corazón sondeo las entrañas eso es lo que le interesa a Dios que el recinto dice su santidad Juan Pablo II que el recinto más íntimo de tu ser que es tu conciencia sea un coloquio interminado e interminable con tu Creador y Redentor eso si es vida consagrada eso si que el recinto más íntimo de tu conciencia sea un santuario donde el coloquio con tu Señor con tu Esposo con el amor de tu alma jamás termina eso si es vida consagrada bueno la grande desfiguración de la del liderazgo se llama manipulación la manipulación ¿en qué consiste? consiste en el conjunto de estrategias con las cuales se pretende manejar la voluntad de una persona con relativa inconsciencia con relativo desconocimiento entonces es importante hablar de la manipulación vamos a explicar las principales estrategias de manipulación sobre todo de manipulación a nivel social cuando se habla de manipulación social hoy se suele utilizar el término ingeniería social ingeniería social no es exactamente una carrera que estén dando en la gregoriana o en el anselmiano ingeniería social es la manera el conjunto de estrategias psicológicas y sociológicas con las cuales se cambia el rostro o las opciones o los valores de las sociedades de los países ejemplo típico se ve que este es un país pro vida que hacemos esa es la pregunta satánica no le puedo dar otro adjetivo me disculpan que hacemos para que el Perú dentro de 10 años esté celebrando como una victoria la aprobación del aborto eso se llama ingeniería social no es solo que lo acepten es que lo acepten y lo celebren que hacemos eso es ingeniería social y eso requiere técnicas avanzadísimas de manipulación de esas técnicas vamos a hablar un poco ahora para que se vea a que tipo de enemigos nos estamos enfrentando cuando hablamos del liderazgo que necesita la iglesia porque si no conocemos el enemigo no conocemos la batalla y Jesús dice tenemos que tener muy claro si con 10 mil podemos salir al paso del que nos ataca con 20 mil entonces vamos a describir en este momento y durante los próximos minutos de una manera sintética cuáles son las técnicas secuenciales de la ingeniería social las que han utilizado para que se apruebe la eutanasia para que se apruebe el aborto para que la gente considere que es un gran adelanto que haya gays por todas partes que se raje el piso y salgan 3 gays eso es una gran victoria que todo esté lleno de arco iris y que el arco iris hable del mundo gay que todos estemos sexualizados eso ¿cómo se llega a eso? ¿cómo se hace para tomar a un país que tiene verdaderos y profundos valores y romperle violarle el alma hasta la saciedad hasta volverlo esa degeneración? ¿cómo se logra eso? se logra a través de 7 pasos los pasos son los siguientes primero lo primero es bajarle las defensas a la gente bajar las defensas es que bajar las defensas es empezar a hacer aceptable el comportamiento que antes era intolerable ¿cuáles son las estrategias para bajar las defensas? son 3 primera se necesita crear casos extremos que despiertan la sensiblería ejemplo típico les quiero presentar a una niña que se llama Lucía la foto que ustedes ven en el powerpoint que no hice esa es la foto de Lucía Lucía tiene 13 años ha sido violada muchas veces ahora Lucía está embarazada ¿consideras justo que Lucía quede para siempre condenada a criar el hijo de su violador? eso es manipulación emocional a través de la sensiblería ya viste el caso de Lucía ahora te voy a presentar el caso de Rigoberto Rigoberto tiene 76 años y un cáncer terrible ahí aparece la foto de Rigoberto Rigoberto está descompuesto por el dolor el pronóstico dice que le quedan 4 meses de esta tortura te parece justo que Rigoberto sufra día y noche noche y día y la madrugada y a las 11 de la mañana a las 11 y 5 seguirá sufriendo te parece justo eso es lo que está viviendo Rigoberto pero tú puedes cambiar eso esa es la manipulación sensiblería y la gente cae cae tontamente en eso se me descompuso terriblemente yo yo creo que ha podido darme algo pero Dios fue fue compasivo conmigo y me logró salvar de esa crisis encuestas en un colegio católico de dominicas pero no me digan cual pero no fue en el Perú encuestas de un colegio católico le preguntan a las niñas de lo que antes se llamaba en mi país tercero de bachillerato que viene siendo como grado octavo una cosa así les preguntan ¿estarías de acuerdo con el aborto en caso de violación? mucho más de la mitad de las niñas sí 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 yo creo que las religiosas esas deberían en masa pedir la dispensa de sus votos e irse a las montañas a cuevas a hacer ayuno es que ese es un fracaso hermanas ustedes ¿qué están haciendo? ¿qué están haciendo? de por Dios ¿qué están haciendo? si ustedes no pueden inculcar algo tan básico en esas niñas ¿qué liderazgo tienen ustedes? ¿cuál es el liderazgo de ustedes? ¿en manos de quiénes están esas niñas? cambien ya esos letreros y pongan de una vez colegio la vaca lechera y ponganle el nombre que es a las cosas si ustedes no son capaces de por lo menos llevar esas convicciones pero no se logra entonces primero bajar las defensas ¿cómo se bajan las defensas? con tres estrategias la primera se llama sensiblería la segunda se llama simpatía ¿cómo funciona la simpatía? les vamos a presentar una comedia muy simpática esta es una comedia muy agradable y resulta que el personaje principal se llama florindo y les cuento que florindo es un a ver es hombre pero pero es muy simpático ya lo vas a ver y entra florindo y resulta que florindo es así todo amanerado y ese es el chistoso del programa y resulta que hay una ley psicológica en el cerebro y es que tú no puedes juzgar al mismo tiempo de lo que te está riendo si te hacen reír con un homosexual empiezas a dejar de juzgar que la homosexualidad es incorrecta porque resulta que el que te hace reír te produce una respuesta de felicidad que bloquea tu capacidad de juicio en el lóbulo frontal esto es tan claro como la fisiología así la activación la sobreactivación para los que sepan de psicología y neurología la sobreactivación de la zona del cerebro que se llama la amígdala no confundir con las amígdalas esas del cuello la sobreactivación de la zona del cerebro llamada amígdala produce la supresión de la capacidad de discernimiento del lóbulo frontal que es el del juicio entonces te empiezan a presentar unos gays que son chistosísimos y esto cuando empezó ah esto empezó hace unos pocos años con la degeneración de no sé qué no, no, no hace mucho rato empezó y nosotros teníamos los ojos cerrados nosotros significa los católicos nosotros significa los religiosos teníamos los ojos cerrados porque se nota eso mis papás son del norte de Colombia la ciudad de Barranquilla famosa por sus carnavales desde que mis papás tienen memoria es un espectáculo chistoso en los carnavales una cantidad de hombres que se visten de mujeres lo mismo pasa en Río de Janeiro lo mismo pasa prácticamente en todos los sitios donde hay carnavales entonces ¿qué pasa? que esos personajes hombres maquillados vestidos de mujeres producen un efecto de aceptación social tercer elemento porque son tres las herramientas para quitar la aduana para hacerte bajar las defensas sensiblería simpatía y la tercera que es clave y es la que da el golpe maestro se llama celebridades ¿qué se hace para que la gente esto ha funcionado tristemente ha funcionado muchísimo con el homosexualismo ¿qué se hace para que la gente apruebe el homosexualismo? pues resulta que la mayor parte de la gente siente un impulso realmente de repugnancia hacia el homosexualismo pero si te presentan a una mujer que es la super actriz la super cantante que puede llamarse Madonna que le da un besote en la boca a otra super cantante super popular super sensual que herida por millones y millones de adolescentes que se llama Britney Spears y estas dos mujeres se besan en la televisión y se besan en la boca resulta que el carácter de celebridades que ellas tienen y resulta que el carácter de referencia que todo el mundo quiere imitar hace que viendo eso pues no debe ser tan malo no debe ser tan malo ese tipo de estrategias no funcionan a nivel del óvulo frontal no funcionan a nivel de razonamiento resulta que la imagen de esas dos mujeres besándose y después de ellas dos muchísimas otras mujeres besándose tienen este efecto un efecto de bajar las defensas un efecto de decir eso no es tan malo curiosamente los primeros interesados en esas imágenes de lesbianas entre comillas porque no lo son sino que hacen ese papel los efectos los primeros interesados en esas imágenes de lesbianas entre comillas suelen ser los hombres prueba de que en realidad se trata de una manipulación eso va creando aceptación social eso va haciendo que tú bajes las defensas eso va haciendo que tú lo consideres normal espero que no te suceda a ti pero las alumnas de tus colegios que han visto eso desde que se acuerdan sí y ahí el peligro de los canales de televisión que parecen muy normales en algunas familias porque resulta que el canal de televisión que la niña veía cuando tenía siete años tenía un personaje muy muy simpático que se llamaba por ejemplo Lolita me estoy inventando esa historia y entonces Lolita era muy simpática era una adolescente así como se imaginan muchas latinoamericanas quizás porque no lo tienen Lolita es alta espigada rubia ojos claros ese tipo de cosas que realmente mucha colombiana y mucha ecuatoriana nunca lo va a tener porque resulta que el cuello no le da no le va a dar no hay nada que hacer ni aunque la cuelguen y la sacudan va a crecer más no va a ser posible entonces resulta que las ecuatorianas miran el programa de Lolita y la ecuatoriana tiene o la colombiana o la panameña o la peruana o la boliviana tiene apenas 12 años y mira y no se pierde nunca el programa de Lolita y Lolita en ese momento tiene 16 años pero resulta que la niña que ve el programa y la Lolita que hace el programa ambas están creciendo siete años después según mis matemáticas antiguas 16 y 7, 23 siete años después la que tenía 12 tiene 19 cuando la que ve el programa que ya tiene 19 mira bueno y que fue la historia Lolita resulta que Lolita se declaró bisexual el nivel de adhesión el nivel de conexión afectiva que las niñas tienen con los personajes de la televisión con las cantantes con los actores con las actrices es bárbaro entonces esa persona que me acompañó en las tardes de soledad esa persona que me divirtió tantas veces ahora dice que es bisexual no debe ser tan malo ser bisexual debe ser interesante debe ser bonito no debe tener tanto problema eso es bajar las defensas entonces la primera estrategia en la manipulación ¿cuál es? bajar las defensas de manera que ya no te parezca terrible de manera que ya lo aceptes segundo implantar nuevos santos entre comillas los nuevos santos ¿quiénes son? todos los que van saliendo en España dicen saliendo del armario en estos países creo que se acostumbra más decir salir del closet aquí ¿qué se dice en Perú? ¿del closet o del armario? salir del closet aquí no se sale entonces ¿qué pasa? ¿qué es eso? que de repente empiezan a aparecer las celebridades esas mismas celebridades que antes aparecían solamente en una foto aparecen dando entrevistas me parece que estamos en el siglo XXI dice un Ricky Martin por ejemplo ¿no? dice un Ricky Martin ya declarado gay estamos en el siglo XXI a mí me parece que los tiempos en que se pretendía imponer la tiranía del hombre sobre la mujer o ciertos modelos de familia no sé que digas tú pero yo creo que eso ya ha acabado y te hace la mano así yo creo que eso ya ha acabado eso ya ha terminado y entonces tú empiezas a ver el poco de celebridades y resulta que que el que no es gay lo parece y el que no lo parece es bisexual y todos aplauden y todos felices y en el festival Eurovisión de no sé qué entonces aplauden a la transexual Barbuda y claro ¿eso qué impacto tiene? eso crea el impacto de un verdadero verdadero liderazgo que te hace sentir si tú no piensas así uy estoy atrasado me estoy quedando atrás todo el mundo ya dio el paso yo no estoy atrasado tercero el siguiente paso es obviamente demonizar a los adversarios esas ideas es decir yo entiendo perfectamente que la iglesia trata de conservar su poder pero es muy importante que los obispos y los sacerdotes y el tipo ese que anda por ahí un tal Sánchez que es importante que aprendan que ya estamos en otro siglo a ver si les empieza a entrar en la cabeza que ya esto es otro siglo si este ya no es el siglo de la Inquisición este ya no es el siglo de Galileo a mí no me van a hacer lo mismo que le hicieron a Jordano Bruno entonces la iglesia queda demonizada demonizar que es demonizar es un verbo técnico que significa presentar como fuente de daño y corrupción en la sociedad a un grupo humano eso es demonizar demonizar es presentar como lo detestable a un grupo humano ese es el paso número tres paso número cuatro cuando ya la iglesia está fuera de combate cuando ya las celebridades que apoyan lo que tú quieres están bien exaltadas el siguiente paso es hagamos un plebiscito a ver que quiere la gente preguntemosle a la gente que quiere la misma gente a la que le han llenado la cabeza de lesbianas esa gente a la que tienen bien manipulada ahora que voten el pueblo se ha expresado dicen en Irlanda triste país que yo quiero tanto el pueblo se ha expresado ya se hizo la votación fíjate la gente está a favor o sea admítelo admite que tu fe es decir eso que tú heredaste como atavismo ridículo de tu pasado eso ya quedó atrás estamos en otro siglo ¿lo entiendes? got it entonces ese es el cuarto punto forzar leyes entonces se implementan leyes que ya dicen esto es lo legal y para muchísimos jóvenes lo legal es lo correcto llevamos cuatro tristemente son siete paso número cinco las leyes no son suficientes hay que establecer flujos de mercado flujos de mercado que construyan una comunidad de incondicionales ¿qué es un flujo de mercado? alguien tiene que beneficiarse con esto porque lograr un cambio social simplemente para decir cambiar la sociedad es muy poco el caso típico es un engendro repugnante que se llama Planned Parenthood Planned Parenthood es una empresa dedicada a matar fetos esa empresa nació en Estados Unidos la quieren exportar a todos nuestros países Planned se escribe como Planet con doble N y acabando de la letra D y Parenthood es H-O-D es las zonas últimas letras significa paternidad o sea que Planned Parenthood es algo así como paternidad planeada o paternidad responsable la filial de Planned Parenthood en mi país para vergüenza de Colombia se llama Pro Familia y de eso que existe o quieren que exista en todas partes entonces ¿qué pasa? que Planned Parenthood maneja millones y millones de dólares Planned Parenthood recibe dinero del presupuesto de los Estados Unidos de América es decir el gobierno federal le da dinero a una empresa privada para que mate fetos para que acabe con seres humanos ese es el tamaño del problema a ver si despertamos y a ver si nos enteramos de lo que está pasando entonces ¿qué sucede? una vez que tú tienes una empresa que está recibiendo por aquí un chorro de dinero y por allá le sale un chorro de sangre humana este chorro de dinero significa médicos enfermeras secretarios secretarias vigilantes que comen de feto humano se alimentan de sangre de feto de eso viven con eso educan a los hijos con eso están planeando su jubilación con eso y una vez que tú tienes un grupo de personas que viven de fetos humanos esas personas defenderán con pezuñas y garras que el aborto siga ya viven de eso ya viven de eso mira hay unos valientes que yo sí que los admiro sobre todo los de Europa para mí o sea decir esto en Perú me cuesta un poco de trabajo sobre todo porque yo sé que esto se está diciendo en público me cuesta un poco de trabajo pero los valientes a los que hay que aplaudir son los provida de España y de Francia en esos países donde aparentemente ya todo está perdido y son tan valientes los provida españoles que están llevando a la quiebra al abortuario más fuerte de España que está en Madrid es decir están quitándole toda financiación a esa máquina de muerte de manera que no haya con qué pagarles claro la manera es evitar los abortos si nadie va a abortar finalmente no se produce el dinero porque resulta que ahí les da dinero el gobierno en España también el gobierno le da dinero a los que matan ese es el gobierno español para que nadie se equivoque y eso no es ni PP ni PSOE ni nada todos son así todos entonces que pasa que si que para que el dinero les llegue ellos tienen que matar tienen que matar si no matan no hay dinero les dan una cuota por aborto si las mujeres españolas dejan de abortar o si envejecen lo suficiente por eso hay que rezar para que envejezcan las españolas si las españolas empiezan a envejecer y dejan de abortar si las inmigrantes que llegan ay pero Dios mío llega de todo pero bueno orar por España y amarla mira si disminuyen los abortos deja entrarle dinero a la clínica de abortos y si el abortuario se queda sin dinero un día tienen que cerrarlo con ese mecanismo han logrado cerrar decenas y decenas de abortuarios en Estados Unidos pero la lucha es durísima nunca mejor dicho lucha a muerte lucha a muerte entonces dime que tipo de religiosa se necesita para esas luchas por favor háganse esta pregunta a las maestras que están aquí de verdad pregúntense delante de Jesús sacramentado pregúntense que tipo de religiosa se necesita para esas luchas tiene que ser una religiosa muy despierta muy consciente y con una gran capacidad de liderazgo y de combate no basta simplemente con ser buena persona y nosotras somos muy piadosas bendita la piedad y bendito el amor y que Cristo reina en tu alma amén pero eso también tiene que ser milicia también tiene que ser combate y también tiene que ser liderazgo porque si no lo haces tú lo hacen los adversarios así es sencillo entonces el quinto paso es establecer flujos de mercado del sexto paso es imponer multas y castigos al que pretenda oponerse iglesia católica ustedes tienen un colegio bueno resulta que hay una ley antidiscriminación y yo veo que aquí no hay ningún profesor declarado gay ustedes tienen que contratar un gay aquí si ustedes no contratan un gay aquí les cae una multa así pretenden dominar en Inglaterra y en Estados Unidos así pretenden doblegar todo es a base de multas y castigos todo o sea ya en esos países ha llegado al nivel 6 que es gravísimo porque ya en este momento quiere decir que será perseguido el que no piense como le manda el sistema y vuelvo y cuento la historia de los niños canadienses llega el niño canadiense y le dice al papá me pusieron una tarea tengo que escribir un cuento de una familia pero la condición es que tiene que ser una familia o con dos papás o con dos mamás yo no sé como se escribe ese cuento papito el papá entra en indignación y dice pues yo voy a esa escuela como se les ocurre poner esa tarea llega a la escuela el papá y le dice oiga profesora que es esto en primer lugar no me levante la voz no me levante la voz estoy de acuerdo estoy siguiendo los lineamientos de lo que en Canadá se llama el ministerio de educación estoy siguiendo los lineamientos del ministerio de educación y el ministerio de educación usted nos ha dicho muy claramente que los niños tienen que ser educados en la pluralidad de familias y en la diversidad sexual pues a mi niño usted no le enseña eso señor eso se llama homofobia esa es la palabrita mágica para multar esa es la palabra mágica para excluir esa es la palabra mágica para oprimirnos y para pretender estrangularnos y asfixiarnos usted es homófobo y me permito recordarle que si usted comete el delito de homofobia aunque no cometa agresión contra mi usted pierde la custodia de sus hijos o sea que si usted no quiere que le enseñemos a sus hijos lo que le vamos a enseñar de todas maneras entonces usted pierde la custodia de sus hijos y usted va a la cárcel y sus hijos quedan bien cuidados por el estado que tanto los ama eso es Canadá eso es Canadá entonces cuando la gente habla de represión dice Vladimir Putin ay que es un tirano por allá en Zimbabue en República Centroafricana esos africanos atrasados con toda razón y que Dios bendiga a la África con toda razón los obispos africanos se levantaron en el sínodo a decir un momento un momento el hecho de que nosotros no sigamos el camino de degeneración que lleva a Europa hoy no quiere decir que no sepamos lo que es la fe cristiana necesitamos africanos valientes y necesitamos peruanos y peruanas valientes y bolivianos y colombianos valientes porque esto es combate si no te habías enterado ahí lo tienes clarito o que vas a hacer por supuesto el séptimo paso es el que ya sugerí implantar en la educación como norma el nuevo valor para que los niños desde pequeños no sepan otra cosa ¿sabes tú quienes inventaron estos siete pasos? estos siete pasos se los inventaron los comunistas entre 1917 y 1930 estos son los siete pasos ahora que ellos lo aplicaban a su agenda no al homosexualismo lo aplicaban por ejemplo aquí al ateísmo entonces hay que enseñar a los niños desde pequeños a que alegraos alegraos niños de la unión soviética la gloriosa unión soviética a ver cuando yo digo unión soviética todos de pie niños a exaltar la gran unión soviética y se paran los niños sin saber ni por qué se están parando alegraos niños porque estáis libres de una mitología que oprimió a la humanidad durante tanto tiempo una fábula repugnante que sirvió para dominación de la pequeña burguesía ¿sabéis de qué os estoy hablando? no profesora ¿qué es? lo llamaban Dios esa es la unión soviética comunista ellos inventaron esto este es el sistema de ellos terminemos nuestra charla con algunas consideraciones de lo que sigue mira lo que sigue se resume en tres palabras transparencia a ver las decimos en orden transversalidad transparencia y lucidez mejor dicho agrégale una cuarta palabra tenacidad te repito las cuatro palabras las cuatro palabras son transversalidad transversalidad quiere decir que si tú tienes una institución tienes que meterte con todos eso es transversalidad los profesores los padres de familia los estudiantes el personal de servicio los alumnos la comunidad religiosa todos tienen que aprender desde una convicción profunda nada de manipulaciones todos tienen que aprender el nuevo lenguaje si no está impregnado casi hasta el punto de saturación pero saturación bendita si no está impregnado del nombre de Cristo ese colegio tuyo esa obra tuya se te meten y te hacen trampa y te roban y te roban las ovejas eso es transversalidad hay que llegar a todos transparencia transparencia es acostumbrarnos vamos a informar el gran daño que se comete con la falta de transparencia es la manipulación hay que crear una cultura de transparencia yo estoy feliz yo digo tantas cosas negativas de mi país pero una cosa que me alegra mucho de mis dominicos colombianos es todo lo que hemos ganado nosotros en transparencia financiera a veces con grandes luchas porque el ídolo del dinero que daño que hace pero hemos tenido últimamente y sobre todo en estos gobiernos hemos tenido superiores valientes que se vea que pasa con el dinero donde entra y que se gasta que se vea cuáles son los procesos que estamos siguiendo en donde fallan y en donde acertamos la transparencia ayuda a crear una cultura donde la manipulación no crece en cambio la falta de transparencia que produce el suelo óptimo para que la maleza de la manipulación crezca entonces necesitamos transparencia tercero lucidez lucidez que es lucidez es lo que está pasando ahora aquí lucidez es enterarse lucidez es darse cuenta de lo que está pasando por favor junioras maestras superioras provinciales por favor enterarse de esto para orientar fuerzas para darse cuenta que viene como hay que prepararse donde está la pelea en esos apuntes en esos chistes que tiene aquí nuestro hermano cuando habla de las cositas en las que a veces se nos va la vida que si el velo así que si el velo esa que si no se que que esta me miró que no me miró que me trató que no me trató y el mundo en llamas y el mundo hundiéndose el barco hundiéndose y nosotros pensando todavía a ver si es que el velo quedó mal que si es que esta superior ya la han elegido muchas veces o sea a ver si por favor si por favor empezamos a poner como prioridad el uno y después vendrá el dos el tres y el cuatro pero a ver si ponemos como prioridad el uno el reino de Dios y su justicia Jesús reinando si eso no está claro en la mente de todos poseemos serias dificultades y el último punto tenacidad mi última definición de tenacidad es la capacidad de trabajar para lo que yo no veré esa es mi definición de tenacidad capacidad de trabajar para lo que yo no veré entonces yo por ejemplo este servidor de ustedes yo para que hago todo este tipo de cosas en primer lugar porque yo vivo desocupado yo por que hago estas cosas en primer lugar porque el amor me urge perdón que tome la frase San Pablo pero es que es así caritas cristi urget nos a mi el amor me urge y segundo sabes por que porque yo sé que el Señor va a vencer yo sé que no lo verán mis ojos yo estoy ya en este momento ya estoy demasiado viejo para ver los cambios que estoy queriendo impulsar y si eso se dice de mi que diremos que algunos bueno entonces yo no lo voy a alcanzar a ver no lo voy a alcanzar a ver además las mejoras de la medicina indican que algunas de las hermanas que están aquí las más jóvenes van a alcanzar a ver el siglo XXII esa es la escala yo solo les pido a las más jovencitas que cuando llegue cuando suenen las campanas y los fuegos artificiales y todo eso llegó el siglo XXII primero de enero del año dos mil ciento uno wow llegamos al siglo XXII en ese momento dediquen un instante para recordar a aquellos que durante el siglo XXI quisimos enviar un mensaje o somos líderes nosotros o serán líderes otros gloria al padre al hijo y al espíritu santo gloria al padre al hijo y al espíritu santo gloria al padre